¡Sí! ¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos Mi casa, la cosa, mi casa ¿Por qué puedo? Yo puedo ¡Sí! Tengo una personalidad Tengo una personalidad Instalar contenido, ¿no? Yo quiero hacer la canción otra vez Ahora vas a ir a biblioteca y vas a tener ahí Pan y Federico y te los descargas ¿Cómo Pan y Federico? Me dice Brick and Fred Bread and Fred Bread es pan y Fred es Federico Vamos, gordita, no podés fallar, ¿eh? No, esta no falla, esta no falla Ahí está entrando Ok Linguishing Spanish Ahí te mandé la invitación ¿Cómo era que tenía que tocar para ver la invitación? Tab y... Eh... O sea, la flechita para arriba y las dos flechitas de costados Nueva partida ¿Un jugador? No, multiplayer Pero pará, ¿vos me aceptaste la solicitud? Te la mando de nuevo por los dudas, ¿ok? Esperando tu compañero, no, me está mandando tu compañero, amiga No, no, esperá, salí de ahí Dale, ya cerré O sea, con Agustín siempre lo puede y con vos no podemos No podemos ser tan pelotudas No, porque somos medio pelotudas Literal, es esa la respuesta Vamos gordita, no podés fallar, ¿eh? No, esta no falla, esta no falla Fallaba Ahí te la mando, Toris Bueno Pongo jugar Ajá ¿Y ahora? Como que me pone a retransmitir, entonces, mirá Ay, por favor, Cris Por favor, te pido que si estás ahí y estás escuchando del otro lado Aparezcas ¿Y ahora qué hago, Tim? Yo soy bread, soy pan Unirse, boluda Sí, pero me pone con cualquiera Bueno, juguemos con cualquiera No, quiero jugar con Mora ¿Cómo la estás así? Mal, Camila, vos, boluda Vamos gordita, no podés fallar, ¿eh? Yo no lo puedo Van, Camila es cinco Estoy mirándome un tutorial Acá Pará, le estamos fallando a algo, Tora ¿A qué? A la invitación Ok Ya salí yo ¿De dónde saliste? ¿De dónde estaba? ¿De hospedo? Te he invitado a jugar Bien, Tora Capaz que estamos esperando que aparezca Ahí está Yo soy pan, yo soy pan ¿Y yo? ¿Y vos qué sos? ¡Federico! ¡Vos sos bread! ¿Por qué Federico? Yo soy Federico Sí, vos sos Federico y yo sos pan Y no es pan y queso Claro, ¿por qué no es queso? Porque somos pan y Federico A ver, yo soy... Esperá Pará, ¿cómo lo manejo? Yo soy... Yo soy la... Pará, quedate quieta Ah, ok Vos sos la verde Sí Ok No, nena, no sé qué está Yo así Vale, eh, vamos No, vení, vení Vamos Hay que saltar juntas Uno, dos, tres, va Va Uno, dos, tres Bueno, 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 bueno Vení conmigo Uno, dos, tres, va No serás tipo re fuerte No, pará, pará Me voy a morir Ay, quiero colgada Mora, bajá Bajá, Mora Estoy junto, mirá, te puedo juntar Listo, Tora, ¿sabes qué? Yo me cansé, me quedo acá No, dale Yo también Mora Dale Pará, pará ¿Cómo hacemos, boluda? Uno, pará Uno, dos Ay, no Uno, dos, tres, va Uno, dos, tres, va Pará, bancá, pará Que te quiero poner, que te quiero ver la cara Ay, no, para allá Boluda, esto va a ser más difícil ¿Cómo y subimos? Dale, subite Bueno, pará Vení acá, vení acá Y corremos Pará Tora, por favor, necesito que te calmes Dale Uno, dos, tres, va Bien, seguimos No, recibo, recibo, recibo No Pará, Mora Uno, dos Pará Vení acá Dios santo Pero pará No hagas todo de golpe Vení acá Amigas Corremos y saltamos Vení para acá Seguime No, no Confía en mí Confía en mí ¿Qué? Confía en mí Tirate y balanceate Tirate y empezá Tirate, eso Y balanceate Pero balanceate con las teclas Ah, con la S Y sacó Con la A y con la D Con la A, eso No, mirá con la S Tomá Empezá a girar Empezá a girar Gira, gira, gira Y ahora como sigo Pará, vamos a cambiar Ponete para abajo Ahí, quedate ahí Quietita, eh Pará, quietita Quietita Cuando yo te digo Cuando yo te digo Salida y parada Uno, dos Soltaste Y ahora subime ¿Cómo hiciste, amiga, eso? ¡Ay! Esto es más difícil De lo que pensé Pero nosotros podemos Dale, amiga Ahí va Uno Dos Vení acá Uno Ahí va Dale ¡Ay! ¡Avisame! ¡Ay, amiga! ¡Ay, mora! Siempre me caigo ¿Vos sabés cómo agarrarla Si yo se cae? Uno, dos, tres Va ¡Para! Ahora ponete para abajo Así Ahí Vale Avisame cuando me sueldo, eh Amiga, bien Y fíjate Amiga, bien Y fíjate Más o menos Cuando esté tipo Por inercia ¡Ay, Dios mío! Subime ¡Ay, mora! ¿Qué hice? ¡Murió! Un, dos, tres Va Amiga, desbloquea Pero sos pelota Vení, desbloquea una parte No sé No, vamos por acá Vení, vamos por acá Pero acá no se puede subir ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué vos me podés subir y yo no? Porque capaz no te anda en la Q ¿Qué sé yo? Vení acá No, pero pobre de vos Mi teclado es detrás Uno Dos, tres Va Bien ¿Va de largo o de largo? Un, dos, tres Para, para Hay que hablar con el amiguito Tócale Buenas que vaya a ver No había quesito Jejeje Vaya reto lo habías puesto Mucha suerte Uno, dos, tres Va Acuérdate Dios mío Menos mal que yo me anclo Ahí voy, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Y cuánto me doy vuelta, amiga? Tipo Cuando yo esté más o menos A la altura de la Dios mío Dios mío ¿Qué es este suceso? ¿Cómo es posible? Vamos Pará, pará, pará Pará Pégate acá ¿Podés esperar? Ok No hace falta que me hables así Está bien Vuelve, dale Mirá Estoy subiendo Mirá Pará Quédate, quita ¿Qué? Te estoy aplaudiendo Esa palma ¿Por qué el mío lo aplaude? Eh, eh ¿La verdad? Eh, eh, eh No, mora Vé la tijera Te estoy jugando Vé la tijera Un, dos, tres Va Pará Un, dos, tres Va Ahí, yo me agarré Balanceate, balanceate rápido Rápido que me caigo Dale Balanceate ¿Y ahora? Dale, ahora subí ahí Subí ahí arriba Ay, me caigo Ay, Dios mío Me caigo ¿Y pero cómo me balanceo, amiga? Yo no entiendo Listo Juntame No, juntame Estoy tomando shift Creo que shift Shift, juntá No, pará Te vas a balancear Me cago de risa Sí, ya está Me voy a balancear tú ¿A sus bolas de abajo? Sí, ya está Listo Listo, ya está Ya subí Pará Uno Dos, va Ahí va No Voy a saltar en el top Uno, dos, tres Va Ay Dale No Murieron Ay Ay, amiga Vos reviviste Y ella no ¿Por qué no se mueve? ¿Murió? Ya Ya Está muerto Mura Amiga, ¿estás viva? Porque me quiero matar Me quiero matar Ah, no te estás moviendo Ay, Dios Vamos Vamos Escúchame No Vení, seguíme Escúchame Escúchame Seguí Mora Todas las cuentas son Uno Dos Tres Va Cuando yo digo dos No podés saltar Claro, amiga Porque es uno Dos Tres Va Un Dos Tres Pará Un, dos Tres Va Saltá De largo 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 Ahí volvieron a rir ¿Qué te va a hacer más difícil Lo que pensé? Un, dos Tres Va Acá te tenés que anclar Te tenés que anclar Ay, Dios ¿Quién es esa? Soy yo, sos vos No, junté Te junté Yo me anclo Dale Ahí voy Amiga, para girar Tienes que apretar La A y la D Ay, Dios Ahí va Ok Salo Dos Tres Va De largo De largo De largo De largo Dale, dale ¡Quieta! ¡Quieta! De largo Dos Tres Va ¡Pará! Ay, Dios mío Ay, mis hermosas Uno Dos Tres Va De largo De largo Bueno Bueno, 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 bueno Bueno Dale Un Dos Tres Va Te anclás No, vos te olvidás Anclarte Anclate Dale Dios mío No, menos mal que nos vamos al otro, boluda Tenías que tocarla, eh, mora Nos detenemos Anclate Bien, anclate Bien, Tora, bien Bien, eh Para, pido Para mí, María, vos te tenés que acercar un poco más para allá Para estar más cerca No, pero ahora no te sueltes porque vamos a volar Bien Bien, mola, bien María Vení acá Vení acá Un Dos Ahí Dale Dos Tres Va Bien Ahora Pará, acá tenés que agarrarte Un Dos ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que hacer? Pará Pará No sé balancearme todavía, vos no entendés esa parte Amigo, te balanceé a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda ¿Entendés? Listo, dale Con los dedos Con las teclas Acá hay que saltar las dos porque si no yo no llego a agarrarme Uno Dos Tres Va No, hasta acá digo yo Un, dos, tres Va Ahí, dale Izquierda, derecha, izquierda, derecha Bien, dale Izquierda, eso Con una marca Con una cerca Dale Más fuerte Más fuerte Dale Me anclo Eso Espera, me anclo yo porque vos no me sabés juntar Bien Bien Ok ¿Y ahora? Ahora Vení acá ¿Ven y no nos podemos trepar? No, me parece que no Porque acá hay como subimos después ¿Subí? Bueno, dale Ay Me caí Espera Me caí Un, dos, tres, va Bien Ok Ahora supongo que vamos a tener que saltar Y yo me voy a tener que agarrar de esa cosa de arriba Ok Y vos te balanceás como abajo Ok Bueno, dale Tenemos que saltar las dos Dale Un, dos, tres, va Ay, no me agarré Ay, Dios mío ¿Qué es eso? Yo ¿Vos todavía no sabés qué personaje sos? No Ok Un, dos, tres, va Ay, dale Dale, valenciaste Dale Sí, Tora Sí, Tora Bien Perfecto Ya está, me anclé Bien ¿Y ahora? Un, dos, tres, va Ay Vos no esperabas al un, dos, tres, boluda Amiga Un, dos, tres, va Nos anclamos Ay, ya Subime Dale, dale Dale Un, dos, tres, va Nos anclamos Ay, ya Dios No sé si me voy a anclarte, boluda Anclate Pero avísame cuando no eres de largo Uy, estás complicada, chica Porque acá es obvio que no eres de largo Vamos juntas, ven acá Venete acá No Venía y yo me da anclos O sea, vos te anclás Ah, ok Pará, pará, pará Ay, Dios mío Ahí, perfecto Ahí voy Esperá que me empiezo a dar vueltas Más Cuando quieras, amiga Ay, Dios mío Bien, ay, mía, ¿eh? Pero, no Subime Estoy en eso Va Un Un, dos, tres, va ¿Y esto? ¡Ey! Ay, mira qué lindo Girar Nuestro bebé Ay, tenemos un hijo Gordi Felicitaciones, amor Vení y seguí para acá ahora Lo tienen que cargar al hijo No, Tora ¿Qué? Acá entiendo Que las dos nos vamos a tener que agarrar Porque vos entendés que de un lado me tengo que agarrar yo Vos te tenés que balancear y agarrarte del otro lado Y yo balancearme y ahí caer en el coso ¿Entendés? En el pito este que cuelga Bueno, dale Ya está Ahí, muy bien Bien, bien, bien Bueno, escuchame Ahora vamos a hacer lo siguiente Vení acá Vos vas a ser la primera en agarrarte Ok Ok Confío en vos, Tora Amiga Ok Dale Vamos Uno Uno, dos, tres Va Bien, bien, bien Y ahora Quedate agarrada Quedate agarrada Me caigo Confía en mí Confía en mí Confía en mí Ahí me agarré Saltate Balanceate, balanceate Y ahora Balanceate, balanceate Balanceate, balanceate Apretá para abajo Casi llegamos ¿Entendés lo que hay que hacer? Sí Ya está Trunk puso No sabes ni qué personaje es Y pedí que suba Ay, qué chistoso Trunk Un, dos, tres Va Va ¿Qué hago? Balanceate, balanceate Tienes que dar vuelta Tipo Todo la vuelta Ahí apretá derecho Y ahí sí 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 Escúchame Cuando yo te suelte Apretá para El click para abajo Ok Y... 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 Va No 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 Amigo 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 Yo pensé que íbamos a salir, tipo, re catapultadas, ¿entendés? Pero, ¿por qué me estás diciendo acá un clic abajo, pilotuda? No, estúpida. Cuando llegás a tierra firme, nomás te digo, ¿entendés? Ahí tenés que apretar el clic. Vamos a ver cómo seguíamos. Dale, vení. Agárrate. Bien. Vamos, Tora. No puede ser, no pasamos ni la mitad. ¿Cómo subo? ¡Mora! ¿Cómo subo? ¡Mora! ¡Amiga! ¿Cómo subo? Ay, no pude más. Perdón. No puede ser, no puede ser, no puede ser. El poco game sense que tenés no tiene sentido, boludo. ¡Para! Va, un, dos, tres, va. Va, un, dos, tres. No, dale, Tora. Dale. Un, dos, tres, va. Tanclas, bien. Ahí voy. Un poco menos del límite del piso tengo que estar yo. No, da, no, no. Pero esto es un chiste. Vení para acá. Ay, me lo he quemado, amiga. Ah. No, perdón. Pará. Perdón. Poné escape, poné escape, poné escape. Sí. ¿Qué querés hacer? Option. ¿No podés ir arriba lo que dice assist option? Vamos a hacer algo que nos va a solucionar la vida. Bajá hasta save and exit. ¿Guardar y salir? Sí. Nos va a solucionar la vida lo que voy a hacer, creo. ¿Vamos a cortar el stream? No, no, no. Vamos a poner algo que pones un punto. Tipo, cada vez que te morís, podés volver a ese punto de partida de nuevo. Abajo, options. Lo cerré, amiga. ¿Por qué se no está el juego? Porque me dijiste que toque save and coso. Bajá hasta save and exit. ¿Guardar y salir? ¿Pero era para salir en la partida, no el juego? No, pasa con cavernícola, boluda. ¿Vos sos el cavernícola? Pará, pará, pará. No, boluda, vos sos cavernícola, posta, tío. No puede ser, boluda. No, boluda, vos te criaste entre dos piedras. Pero, pelotuda, me dijiste vos, ¿eh? ¿Pan guardar? Hice lo que me dijiste y así no fue. Qué gorriada que sos. Te diste cuenta, ¿no? Pará, pará, quiero probar algo. Ahí está. Amiga, vení, sentate. Si nos morimos, un pajarito nos va a traer hasta acá de nuevo. Ok. Va. Aclate, bien. Bien. Esto con paciencia lo podemos hacer. Va. Bien. Tres, va. ¿Y ahora? Acá, te acordás que hay que pegarse esta pared. Ahí, ¿pan hacerte vos? Ah, bueno. Ahí está. Subite. Ah, no podés. Un, dos, tres, va. No, mora. Pero tocó una bocina. Acá, por favor. Señor. Ahí está. Va. ¿Vos comiste, amiga? Pará. ¿Comiste? Yo. Sí. ¿Vamos a comer? Sí, ahora, un rato. Bueno, dale. Un, dos, tres. Pará, 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 pará. Vale. Un, dos, tres, va. Dios, me lo guardé. ¿Aunclate? Es. Perfecto. Es fundamental. Sí. Dale. Un, dos, tres, va. Fundamental. Fundamental. Bandera. Está bien, perfecto. Bandera. La, 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 bandera. Pará. Dale. Me siento acá en el fuego un ratito. Pollo con champiñón y papas. Viste que cociné. Igual hay que terminarlo algún día. O sea, me gusta los viernes intentar. Ah, qué divertido. Un, dos, tres, va. Pará. Siempre la misma historia. ¿Cómo primero? Lo primero. Bien. Yo confío en vos, Tora. Vamos, amiga. Yo confío. Vos sos buena. Vos sos inteligente. En la casa manejaste bien la gente. Vos podés, amiga. Vos podés. Vos sos una persona que puedes. Vamos, Tora. Pero por una uña. Pero ahí tenés que soltarme cuando yo estoy a la izquierda, ¿entendés? Va. O sea, cuando estoy arriba tuyo. No, arriba tuyo. Meu Deus. Dale. Cuando yo esté tipo arriba tuyo, ¿entendés? Ahí te tenés que soltar. Más o menos. Va. No, amiga, no es ahí. No, no, no es por ahí. Ya está. Juego de mierda. Chau. Listo, mira. Chau. Gracias. Buen provecho. A la mierda este juego. Gracias por nada. La verdad que... Este juego de mierda que dijiste. Qué gracia por nada, boluda. Seamos, amiga. Bueno, amiga, ¿nos vemos mañana? O bueno, cuando nos veamos. Seguro, seguro. Bueno. Dale. Chau, chis. Chau, chis. Buenas noches. Que descansen. Adiós. Buenas noches.